De la carta del apóstol San Pablo a Filemón. Amén. 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 Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos, el Señor liberta a los cautivos Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente, tu Dios, Sion, de edad en edad Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, interrogado por los fariseos sobre cuándo llegaría el reino de Dios Les respondió, no vendrá el reino de Dios con espectáculo Ni dirán, vedlo aquí o allí Porque mirad, el reino de Dios ya está en medio de vosotros Y dijo a sus discípulos Tiempo vendrá en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre Y os dirán, vedlo aquí o vedlo allí No vayáis ni corráis detrás Pues como el relámpago fulgurante Que brilla de un extremo a otro del cielo Así será en su día el Hijo del Hombre Pero es preciso que antes sufra mucho Y sea rechazado por esta generación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!